¿Qué quieres tú de mí si nada tengo? Y todo lo que tuve ya lo vi Hay mumbos de dolor y de alineo Cansado por lo mucho que sufrí Tú llegas con un gesto de ternura Buscando entre mis brazos un amor Y solo puedo verte una aventura Porque ya tengo ese cuerpo oración Quisiera crecer mi vida un poco Confiado y adelante de pasión Entonces te amaría como un loco Sin temor al fracaso y a la desilusión Hoy solo me ha quedado un poco orgullo Y quiero que comprendas mi razón Igual me va a hacerte otra que este orgullo Si al fin que atento se mueve el corazón Si al fin que atento se mueve el corazón Confiado y adelante de pasión 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 Me pensaste a nadie como un loco Sin temor al fracaso y a la desilusión Confiado y adelante de pasión 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 Gracias, muchas gracias Muchísimas gracias De las melodías De los cerros que nos están visitando Los amigos De Aparellales Ahí nacen en Nuevo León Que nos piden un saludito Por supuesto a los amigos De la Sultana del Norte A todos los amigos Que nos están acompañando De todo el estado de Tlaxcala Gracias La radio Ahorita nos vamos a complacer Con mucho cariño Vamos a ir a un saludo muy especial Para el señor presidente municipal El ingeniero E. Parada Por supuesto, gracias Gracias